Alarmante el incremento en los casos de extorsión y robos a negocios en Chetumal. Ni uno solo de los 24 agremiados a la Unión de Textileros en el sur de Quintana Roo se han salvado de estos flagelos, afirmó Pedro Quintal Loesa, presidente de dicha organización. Es una preocupación para todos nosotros. Estamos ya tomando medidas, precisamente uno de los temas que hoy vamos a tratar es ese. Hemos tenido reuniones con la Fiscalía, también con la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos nos han asesorado. Afortunadamente, dentro de lo mal que nos está pasando, todavía no hay un incremento exagerado, una acción real. Chetumal tiene una particularidad. Todos somos conocidos, todos nos conocemos, todos nos avisamos. Y tenemos que seguir con el acto de la denuncia, con la cultura de la denuncia. No caer en los juegos, ni mucho menos en las extorsiones y en los engaños. Sino que hay que denunciarlo. Dijo que han recurrido a una aplicación que les permite detectar números telefónicos, a fin de evitar una extorsión. A casi todos nosotros nos ha tocado en algún momento que nos hablan. Pero afortunadamente los asesoramientos de no contestar llamadas que no están registradas. Hoy vamos a meter una aplicación, precisamente un instructivo de guías, para que no caigamos ninguno de nosotros en los juegos o en las amenazas o en los engaños de estas personas que se dedican a las maldades. Los empresarios han invertido en videovigilancia y otras medidas de seguridad, pero los robos siguen a la orden del día. Eso sí es muy lamentable, porque eso nos demuestra que hay falta de seguridad. Hemos metido cámaras, hemos metido cuanta cosa y lamentablemente a veces lo que está fallando es la seguridad pública. ¿Hace falta la Guardia Nacional o el mando único aquí en el sur? Pues yo pienso que todo lo que sea para bien de la seguridad de todos los ciudadanos es bienvenido. Esperemos que funcione por el bien de todos los ciudadanos.